Esto empezó cuando la semana pasada fue votado como presidente de la mesa directiva, pero del Senado. El panista Ernesto Cordero, esto sin el respaldo de su partido, sin los propios senadores del PAN. Lo apoyaron, ya lo sabe, senadores del PRI, del Partido Verde, PRD, PT, y solo cuatro senadores de su partido. El fin de semana, la crisis del PAN se hizo más evidente. El fin de semana, Ernesto Cordero y los otros cuatro senadores que lo respaldaron en la votación del jueves pasado dieron a conocer una carta pública en la que advierten que enfrentarán un proceso de expulsión con dignidad y hasta las últimas consecuencias. Roberto Gil Suart, Jorge Luis Lavalle, Javier Lozano y Salvador Vega Casillas descartaron que su voto, distinto al de la bancada panista, forme parte de un acuerdo para aprobar el pase automático del PRIista Raúl Cervantes a la Fiscalía General. Y aseguraron que este argumento es una cortina de humo del presidente panista Ricardo Anaya para no explicar el origen del patrimonio de su familia, cuestionado en semanas pasadas en medios de comunicación. En un video, Anaya respondió. Dijo que el freno a la designación de la mesa directiva en diputados no se trata de un conflicto interno, sino la estrategia del PAN y de otros partidos para evitar el nombramiento de Cervantes. Lo que hicimos en la Cámara de Diputados, impidiendo que el PRI se quedara con la presidencia, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con un conflicto interno en el PAN. No al fiscal carnal, no a que el gobierno PRI imponga a un fiscal que durante los próximos nueve años les cuide las espaldas. Quieren impunidad transeccional. Margarita Zavala en Twitter reprobó la llegada de Cordero a la presidencia del Senado, alentada, dijo, por la división generada por la presidencia de Ricardo Anaya. Lo que esta manera también revela es la falta de liderazgo en acción nacional. Hoy no tenemos método ni tenemos candidato de cara al 2018, pero tampoco tenemos presidente de partido. Hoy Ricardo es factor de división. Por tal motivo, Ricardo Anaya debe renunciar a la presidencia del partido. Este lunes, Cordero desmintió que haya intención de acelerar el llamado pase automático de Cervantes, pues se trata de una minuta que viene de la Cámara de Diputados y que en su momento contó con la aprobación del propio Anaya desde 2014 y descartó que haya motivos para su expulsión, como lo demanda un grupo de panistas. Por supuesto que no, no va a haber fast track. Hay que hacerlo transparente, de cara a todo mundo y que todo mundo asoma las consecuencias de sus acciones. Ricardo Anaya es dueño del PAN. Este que no está con él, está contra él, que es lo que nos sucede a nosotros. No hay ningún elemento para que se nos expulse después de tantos años de militancias. Y a través de Twitter el senador Roberto Gil, uno de los que apoyó justamente a Ernesto Cordero, hizo un llamado a Ricardo Anaya a debatir sobre el pase automático del fiscal y la crisis del PAN. Y hace unos minutos apenas puso también a través de Twitter un documento en el cual él se compromete a votar en contra del pase automático de procuradora fiscal.